Se puede quedar para Matías Jiménez, viene Jiménez, un enganche, merece, 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 le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Da Independiente! ¡Gol! ¡Da Independiente! ¡Merece, merece! ¡Claro que sí, merece! Se vino Independiente con Alexis Canelo, pelota puesta para Matías Jiménez, un enganche, una pisada, abrió bien los ojos, la puso contra el palo izquierdo del cachorro Burián, que volaba, que volaba, pero que no podía llegar, amanecer del segundo tiempo, merece, merece, claro que sí, semejante jugada de Matías Jiménez, el primer gol en la era de Carlos Tevez, pasó de largo a Bordillo, la puso ajustada contra un palo, sube Independiente, suma Independiente, en la caldera que es la cancha del diablo, en un partido caliente, una definición precisa y preciosa de Matías Jiménez, siete del segundo tiempo, Independiente cree de la mano de Carlos Tevez, Independiente 1, Vélez 0, merece, merece, claro que merece Matías Jiménez, la recupera otra vez Castro, se viene Santi Castro, pasa el pibe, la va soltando por Elías Gómez, por la calle izquierda, metió el centro, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! ¡De Vélez, de Santi Castro, de Vélez, de Castro, de Vélez, de Castro, lo empata Vélez, en un momento donde la moneda iba por el cielo, donde podía caer cara para Independiente, o podía quedar en seca para el empate de Vélez, minuto 38, otro más y cuantos más de Elías Gómez, otro desborde, otra pegada, y otro cabezazo de Santi Castro, después que fallara Brian Romero, dijo que sí con la cabeza, que Vélez da pelea abajo, que le empata Independiente, en el debut de Carlos Tevez, centro de Elías, cabezazo de Santi, centro de Gómez, cabezazo de Castro, y la mandó a guardar, empata Vélez, en la mismísima caldera del Diablo, lo empata el equipo de Méndez, 38 del segundo tiempo, Santiago Castro, Independiente 1, pero ahora Vélez, también tiene 1, va a dar la orden, Rapalini, ahí va a correr, Matías Jiménez, se le pegó, gol, 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 de Independiente, gol, de Matías Jiménez, la soltó con una tranquilidad, que ni te cuento, era un partido pesado, era un penal, recontra pesado, lo dejó de rodillas, pidiéndole clemencia a Burián, la puso abajo, contra el palo izquierdo, Matías Jiménez, se viste de héroe, hizo el primero, hace el segundo, de penal, minuto 50, en una final, por la zona baja, yo lo pateo, yo lo hago, yo lo festejo, dice Matías Jiménez, para que lo festeje, Carlos Tevez, para que se vuelva loca, la gente de Independiente, que sube, que sube, en la tabla general, que deja abajo, algunos equipos, Independiente gana, penal polémico, Matías Jiménez, a los 50, Independiente 2, Pérez 1,